¡Entos de Peppa la cerdita! Peppa y su familia miren una película en el cine. ¡Mami! ¡Tengo que ir al baño! Está bien, Peppa. Iremos al de aquí afuera. ¡Solo vamos al baño! ¿Al baño? ¡Buena idea! ¡Oh, cielos! ¡El baño está cerrado por limpieza! ¡No sé si puedo aguantar! Hay un baño público aquí cerca. ¡Solo síganme! ¡Dinosaurio! Peppa y su familia encontraron un baño. ¡Aquí está el baño, Peppa! ¡Vamos a la fila! Siento decirles que la fila empieza por ahí. La fila para el baño es muy, muy larga. ¡No sé si podré esperar tanto! Hay un baño en el supermercado. Probemos allí. Peppa, mamá cerdita, papá cerdito y George buscan un baño por todos lados. Van al supermercado. Van al zoológico. ¡Lo siento, Peppa! ¡El baño está averiado! ¡Hasta van a una tienda de baños! ¡Lo siento! ¡Los baños están de muestra y no se pueden usar! ¡No hay baños en ningún lado! ¡Oh, cielos! ¡Ahora yo también necesito un baño! ¡Y yo también! ¡Miren! ¡El baño del cine está abierto! ¡Bien! Por suerte, Peppa y su familia volvieron a la sala del cine. ¡Dinosaurios! Pero la película ya acabó. Parece que tendremos que verla desde el principio. ¿Alguien quiere ir al baño primero? Bueno, bueno. Hoy, Peppa encontró un video de cuando ella era un bebé. Era una bebé muy ruidosa. ¿Cierto, papi? Sí, pero les pasa a todos los bebés. ¡Cielos! Yo debía estar embarazada de George. ¡Embazada! ¿Qué es eso? ¡Que tu hermano todavía estaba en mi barriga! ¡Tengo una idea! ¿Qué haces, Peppa? ¡Miren! ¡Ahora yo también tengo barriga! ¡Muy bien hecho, Peppa! Pero, ¿qué hacen las personas con bebés en la barriga? Yo tenía muchos antojos. Y tenía ganas de comer cosas especiales. Peppa ahora tiene un antojo. ¡Ahora quiero comer... ¡Spaghetti! Para Peppa, los antojos son deliciosos. Eso estaba muy rico. ¿Qué más te pasa cuando tienes un bebé en la barriga, mami? Bueno, me sentía muy cansada. Así que las personas me ofrecían su asiento para que me sentara si necesitaba. ¿Hola, Peppa? Tengo un bebé en mi barriga y estoy muy cansada. Así que debes darme el asiento, papi. Cielos. Claro, aquí tienes. ¡Wii! Otras veces me dolían los pies. Y papá cerdito me hacía unos masajes. A Peppa le gustó esa idea. Papi, me duelen los pies. Necesito un masaje, por favor. Ah, no. Perder tiempo. Los masajes de papá cerdito parecen cosquillas. Algo importante también pasó cuando mamá estaba embarazada. ¿Qué? Al final, el bebé nació. Los tíos cerditos llegaron con bebé Alexander de visita. Hola, bebé Alexander. Estaba fingiendo tener un bebé en mi barriga, pero ahora puedo fingir que tú eres el bebé. Los bebés reales son bastante ruidosos, así que mejor me quedo con el almohadón. ¡Oh! ¡Cuidado! Hoy, Peppa y sus amigos visitan el parque de agua. Hola a todos. Hola, señorita liebre. Antes de ir a nadar, quiero enseñarles las reglas importantes. La señorita liebre les enseña cómo nadar seguros en la piscina. La primera regla es no salpicar. No salpicar, señor Toribio. Uy, lo siento, Peppa. Perdón, señorita liebre. Está bien, señor Toribio. La segunda regla es no correr. Ay, señor Toribio, no correr. Lo siento. El señor Toribio no conoce ninguna regla. La última regla es todos deben pasar un día espléndido. Que tenga un día espléndido, señor Toribio. Así es, Peppa. Disfruten la piscina, chicos. ¿Qué podemos hacer primero? Podemos ir a los toboganes. ¡Sí! Todos están muy emocionados por ir a los toboganes. Hola de nuevo. ¿Quién quiere deslizarse primero? ¡Yo! Es su día de suerte. Hay un tobogán para cada uno. ¡Hagamos una competencia! ¡Buena idea! Traje mi bandera. En sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! Danny Perro está en la cabecera. Y lo sigue Peppa. Después, José Girafa y Sucio Oveja va a lo último. ¡Están muy cerca! ¡La carrera de toboganes es genial! ¡Hola, abuela! ¡Hola, señor Toribio! ¡Están cerca de la línea de llegada! ¡Cabeza a cabeza! ¿Quién llegará primero? ¡Es... ¡un empate! ¡Todos ganan! A Peppa y sus amigos les encantan los toboganes, pero se olvidaron la primera regla del parque. ¡No salpicar! Hoy, Peppa está disfrutando las flores en el jardín del abuelo Cerdito. ¡Salud, Peppa! ¿Qué es ese polvo amarillo, abuelo? Eso se llama polen. Las abejas lo llevan por el jardín para ayudar a que crezcan las flores. ¡Oh! ¡Gracias por ayudar a las flores, abejita! ¡Cuidado, Peppa! ¡No debes tocar a la abeja! ¿Por qué, abuelo? ¡Es peluda y linda! Porque tú eres muy grande y la abeja es muy pequeña. Si la tocas, se puede asustar. Las abejas pueden picar si están asustadas. ¿Sí? Sí, debes ser muy cuidadosa con ellas y darles mucho espacio. Incluso las personas pueden ser alérgicas a ellas. Peppa ya no sabe si le gustan las abejas. Pero las abejas ayudan y cuidan mucho el planeta. Gracias a ellas tenemos miel. ¡Me encanta la miel! Las abejas producen miel en colmenas como esa. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¡No, espera! ¡Hay muchas abejas ahí dentro! ¡Debes cambiarte primero! ¡Tarán! Digo... Peppa, George y el abuelo cerdito llevan un traje especial que protege la cabeza, las manos y el cuerpo de las picaduras. ¡Espléndido! El abuelo cerdito les muestra a Peppa y a George parte de su colmena. ¿Todas esas abejas viven en esa pequeña casa? ¡Sí! Aquí es donde fabrican la deliciosa miel. Las abejas trabajan en equipo. Juntan alimentos y se protegen entre ellas. ¡Como George y yo! ¡Nos parecemos a las abejas! ¿Qué se hace con la miel que fabrican las abejas? Bueno, la ponemos en estos frascos así. El abuelo cerdito guarda la miel en un frasco de vidrio. Con esto haremos unos ricos sándwiches para el almuerzo. Es el mejor sándwich de todos. Gracias, abejita. A Peppa le encanta el sándwich de miel y le encantan las abejas por todo lo que hacen. Ya es la mañana y Peppa está comiendo un delicioso desayuno. ¿Qué le pasó al cereal? ¡Día de bromas! ¿Día de bromas? ¿Qué es eso? ¡Es el día de las bromas! Las personas se hacen reír entre sí con bromas absurdas, como lo hice con tu cereal. ¡Me gustan las bromas! ¿Podemos hacerle una a papi? ¡Es una gran idea! Papá cerdito está leyendo en el sofá, pero mamá cerdita y Peppa se acercaron para hacerle una broma. ¿Podrías pasarme mis anteojos, mamá cerdita? ¡Oh, claro! Peppa y mamá cerdita están haciéndole una broma a papá cerdito. ¡Gracias! ¡Pero qué extraño! Con estos anteojos veo cada vez peor. ¡Día de bromas! ¡Oh! ¡Son anteojos de juguete! ¡Qué gracioso! Pero sepan que no caeré en otra de sus bromas, porque yo soy muy astuto. Peppa le hace otra broma a papá cerdito. ¡Ay, no! ¡No puedo abrir este paquete de papas! ¿Puedes ayudarme, papi? ¡Claro, Peppa! ¡Qué susto me dio! ¡Día de bromas! Caí en tu broma otra vez, Peppa. ¡Bien hecho! ¿Te gustaría ayudarme a planear una broma para mamá cerdita, Peppa? Peppa y su familia terminaron de cenar y están comiendo el postre. Peppa y yo hemos preparado un pastel de chocolate para el postre. ¿Cierto, Peppa? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Se ve delicioso! ¡Oh! ¡Mi tenedor no funciona! ¡Prueba con tus manos! Peppa y su padre le están haciendo una broma a mamá cerdita. ¡Oh! ¡Esto no es un pastel! ¡Es una esponja con glacé! ¡Feliz día de bromas! ¡Qué broma más astuta! ¡Eso me recuerda que George trajo unas galletas para ti, Peppa! ¡Sí! ¡Gracias, George! ¡Me encantan las galletas! ¡Feliz día de bromas! ¡Feliz día de bromas! ¡A Peppa le encanta el día de bromas! ¡A todos les encanta este día! ¿Quién está listo para ir de aventura a la costa? ¡Yo! ¡Yo! Peppa y su familia irán a pasar el día. ¡Oh, cielos! Creo que olvidé ponerle combustible. No importa. Podemos tomar el tren a la playa. ¡Bien! Peppa y su familia tomarán el tren a la costa. ¡Tickets, por favor! ¡Iremos a la costa! ¡Mami olvidó ponerle combustible al auto! ¡Qué bien! ¡Me encanta la costa! Creo que es hora de almorzar. Peppa, vamos al vagón de cafetería. Papá Cerdito y Peppa caminan por el tren hacia la cafetería, aunque se tambalee. Creo que este vagón es para los pasajeros que quieren dormir. Este vagón debe ser para los pasajeros que quieren jugar en el tren. ¡Wow! ¡Hola, Dani! ¡Hola, José! ¡Este debe ser para los pasajeros que quieren comer! ¡Este debe ser el vagón del cine! ¡Permiso! Peppa y papá Cerdito llegaron al vagón de cafetería. ¡Ah! ¡Este vagón debe ser para los pasajeros que quieren comer! ¡Ese ruido es de tu barriga, papi! ¡Me parece que el tren se averió! ¡Oh, cielos! ¡Tendremos que tomar el bus! Ahora, Peppa y su familia esperan para tomar el bus hacia la costa. ¡Todos a bordo! ¡Ah, sí! ¡Ahora, a la costa! ¡Sí! El bus también se averió. Parece que alguien olvidó el combustible. ¿Cómo llegaremos a la costa ahora? Bueno, podemos caminar. La costa está justo detrás de la colina. ¡Fue el mejor viaje de mi vida a la costa! ¡Ya quiero saber qué nos espera de regreso! Hoy, Peppa y su familia visitan el museo. ¡Mira, George! El dinosaurio tiene una hermana, una mamá y un papá. ¡Es una familia de dinosaurios! A Peppa le encanta el museo, pero ahora está cerrado. ¡Gracias por venir! ¡Nos vemos pronto! ¡No me quiero ir! No tenemos que irnos, Peppa. Esta noche nos quedaremos a dormir en el museo. ¡Bien! ¿Qué haremos primero en nuestra pijamada? ¡Preparemos un banquete! ¡Yom, yom! ¡Todos a comer! ¡Esta naranja está un poco dura! Toda la comida del banquete está hecha de plástico. ¿Qué haremos ahora, Peppa? ¡Pepa! ¿Pepa? Mamá Cerdito no sabe a dónde se fue Peppa. ¡Aquí estoy! ¡Soy un vikingo! ¡Yo soy otro vikingo! ¡Vikino! ¡Yo también soy un vikingo! ¡Ah! ¡Quiero decir, un mamut de madera! ¡Todos se divierten escapándose del mamut de madera! ¡Tanto correr dejó a todos un poco cansados! ¡Es hora de dormir! ¡Busquemos un lindo lugar para dormir! ¡Bien! ¡Buenas noches a todos! ¡Se hizo de día y muchos visitantes llegaron al museo! ¡Oh! ¡Uf! ¡Mira a los vikingos, abuelo! ¡Oh! ¡Qué gran mamut! ¡Parece de verdad! Todos creen que Peppa y su familia son parte del museo. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡No es un vikingo! ¡Es Peppa! ¡Cielos! Parece que no solo pasamos la noche en el museo. ¡Nos quedamos dormidos! ¡Alto! Hoy, Peppa y su familia visitan el estanque de patos, pero encuentran una gran barrera de metal en el camino. ¡Perdón, amigos! ¡El camino está cerrado! ¡Pero ya casi llegamos! ¡El camino está muy resbaloso! ¡Aaah! ¡Sigan los carteles de desvío que tienen una flecha roja! ¡No les tomará mucho tiempo! Tomar un desvío significa ir por otro camino. ¡Comencemos! ¡Será una gran aventura! ¡Los veo luego, patos! ¡Aquí hay una! Peppa encontró la primera flecha roja. ¡Aquí hay otra! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y otra. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! La flecha cayó al suelo. Despiértate, flecha roja. Nadie sabe por qué camino ir. Oh, ¿a la derecha o a la izquierda? El camino parece ir a la derecha. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¿Estamos perdidos? No estamos perdidos, solo que no sabemos dónde estamos. Cuando no sabes dónde estás, tal vez estés perdido. Miren, un pato. Hola, pato. Disculpe, señor pato. ¿Sabe dónde está el estanque? Pero qué buena suerte. Enséñanos el camino. Es un camino de patos, papi. Debemos caminar como patos. Al estanque de patos, paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Al estanque de patos, paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Peppa y su familia llegaron al estanque. ¡Lo logramos! ¡Sí! Se tomaron su tiempo. Imagino que se divirtieron en el desvío. Sí. Fue mucho más divertido. Y mucho menos resbalosos. Peppa y sus amigos están en el cine. Recién miraron la película Vegetales en el espacio 2. ¡No te preocupes, Pedro! ¡Te salvaré! Todos disfrutaron tanto la película que juegan a estar en ella. ¿Te gustaría jugar Vegetales en el espacio en mi casa? ¡Sí! ¡Por favor! Todos están emocionados por disfrazarse para el juego. Pedro Pony es un astronauta. Susy Oveja es un robot. José Jirafa es un alienígena. Y Peppa es una heroína espacial. ¡Salgamos afuera y juguemos a que estamos en la luna! ¡Yuda! ¡Síganme! Peppa y sus amigos imaginan que están en la luna. Al igual que en la película. Todos disfrutan mucho jugar a que flotan en la luna. ¡Gran idea, José! Podemos usar estas naves espaciales y conducir por aquí. ¡Cielos! ¡No hay suficientes naves para todos! ¿Quieres usar mi nave, Susy? Susy juega a que sus botas son unos cohetes. Ahora todos tienen una forma divertida de explorar la luna. ¡Sí! ¿Qué estamos buscando en la luna? Peppa. ¡Weppa! Peppa. 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 Está hecha de queso. Tal vez podamos encontrar un poco para comer. Por supuesto. ¿Qué fue eso? ¿Eso fue un monstruo de la luna? No, Peppa. Yo soy... tu padre. Y les traje a todos unos sándwiches de queso para comer. Todos aman jugar a que están en la luna. Pero todos aman aún más el almuerzo. ¡Guau! Hoy, Peppa y sus amigos van de visita al Museo de Insectos. ¡Síganme, por favor! ¡Ah! ¡Insectos! Esta sala es de hormigas. Hasta tiene hormigas robóticas gigantes para ver. No se preocupen. No es real. Es un gran robot. ¡Oh! ¡Me encantan los robots! Las hormigas trabajan en equipo para llevarle alimento a su reina. ¿Quieren ser hormigas? ¿Puedo ser la reina? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Los amigos de Peppa corren hacia las hormigas. Tienen que llevarle la hoja a la reina Peppa. ¡Todo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! Muy bien, chicos. Trabajaron en equipo, como las hormigas. Esta sala es de abejas. Hasta tiene trajes para disfrazarse. Se ven asombrosos. ¿Pueden encontrar la colmena como abejas reales? ¿Listos? ¡Ahora! Todos disfrutan de ser abejas. Pero la colmena es un poco confusa. Están perdidos. Las abejas siguen el sol para hallar su camino. También podemos seguir el sol. Todos siguen el sol para hallar el camino, tal como las abejas. ¡Eso fue asombroso! La última sala tiene algo súper especial. ¡Es tan bonita! Nadie sabe qué es. Adentro tiene algo muy colorido. Es un loro. Tiene alas grandes. Un dragón. Y antes era una oruga. ¡Es una! ¡Mariposa! A Peppa y sus amigos les encanta aprender sobre insectos en el museo. ¡Lejos, Peppa! Hoy, Peppa y sus amigos aprenderán sobre fútbol americano. ¡Ven aquí! ¡Este huevo rebota mucho! ¡Esto no es un huevo! ¡Es una pelota! No, las pelotas son redondas. Y no se lanzan. ¡Se patean! ¡Esta es una pelota especial de Estados Unidos! ¡Estas pelotas tienen forma de huevo! ¡Oh! ¡Y se lanzan con la mano! ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! Peppa y sus amigos tienen el uniforme de fútbol americano. ¡Todos lucen muy bien! ¡Sobre todo tú, Pedro! ¡Todos los equipos necesitan una mascota! ¡Kikiriki! ¡Ya están listos para jugar fútbol americano! ¡Digo, juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Oh! Para marcar un punto en el juego del huevo, tienen que poder atrapar la pelota. ¡La atrapé! También pueden marcar puntos si patean la pelota dentro de estos postes. ¡Oh! Peppa, ¿quieres patear la pelota a los postes? ¡Patear como el fútbol común! ¡Soy buena en eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé si el juego del huevo es tan divertido como el fútbol común! ¡Susie! ¿Quieres intentarlo? ¡No! 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 ¡Wow! ¡Lo logré! ¿La mejor parte del fútbol americano? Digo, juego del huevo. es que después de marcar un punto, ¡hay que bailar! A Peppa y sus amigos les encantó el juego del huevo. A todos les gusta. ¡Juego del huevo! Hoy es día de panqueques en la guardería. ¡Es un helado! ¿Podemos hacer figuras de panqueques? Sí, por supuesto. Para eso necesitaremos más mezcla. ¡Sí! Peppa agrega harina en el bol. Candy Cat agrega los huevos. Danny Perro añade la leche. Y Susie Oveja se encarga de batir. Madame Gazelle añade colorante a la mezcla para que las figuras queden súper coloridas. Ahora podemos dibujar las figuras que quieran en esta placa fría. Antes de cocinar los panqueques, ¿puedes añadir más rosa aquí, Susie? Y por aquí también. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué está dibujando, señora? Ya verán. Ahora esta placa se pondrá muy caliente. Así que den un paso hacia atrás, niños. ¡Pepa! ¡Pepa! El panqueque se parece a Peppa. ¡Soy Peppa Panqueque! ¡Y soy muy rica! ¿Podemos hacer un arco iris? Sí, claro Peppa y sus amigos añaden los colores del arco iris Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Arruiné el panqueque arco iris No, para nada El azul creó un hermoso cielo celeste ¡Es hermoso! ¡Hagamos el panqueque más grande del mundo! ¡Sí! El polvo para hornear hará que sea súper esponjoso solo un poco Madame Gazelle agregó mucho más que un poco El panqueque crece más y más ¡Oh, no! No sé si podremos comerlo, niños ¡Oh! Pero puede ser un súper trampolín A Peppa le encanta el día de panqueques ¡A todos les gusta este día! Peppa está llegando a la guardería ¡Hola, señora Gazelle! ¡Bonjour, Peppa! Llegas justo a tiempo para un juego especial Madame Gazelle dividió la sala en cuatro colores Rojo, azul, verde y amarillo Puedes unirte al grupo verde, Peppa Aquí está tu color ¡Y voilà! Ahora en este juego les asignaré una categoría ¿Qué es una cacotería? ¡Squeak! Una categoría es un grupo de cosas Yo mencionaré una Y ustedes deberán encontrar algo que sea de su color Por ejemplo, si digo alimentos ¡Entonces debemos hallar comida! Era tan solo un ejemplo, pero... ¡Está bien! ¡Empecemos! Todos están muy ansiosos por jugar ¡Bananas! ¡Son súper amarillas! ¡El domate es rojo! El alimento azul de Susy Oveja es un arándano ¡Nada es tan azul como un arándano! ¡La hoja es verde! Lo siento, Peppa Pero no es un alimento No puedes comerla Pero una oruga, sí ¡Muy bien! Creo que la siguiente categoría es juguetes Pero déjenme revisar mi lista Que no sé dónde está ¡A todos les gusta buscar juguetes! ¡Esa fue muy fácil! ¡Se me ocurrió otra categoría! ¿Cuál es? ¡Todo! Madame Gacel está tardando mucho para encontrarla ¡La encontré! Ahora sigamos con el... ¡Oh! ¡Cielos! ¡Ya terminamos el juego, señora Gacela! ¡Encontramos todo en esta sala! ¡Bueno, entonces juguemos a algo nuevo! ¡El juego de poner todo en su lugar! ¡Sí! ¡Soy una bruja! Peppa, Susy Oveja, Danny Perro y Freddy Zorro juegan a disfrazarse ¡Yo seré un valiente caballero! ¡Yo seré un mago! ¡Yo seré un jugador de fútbol! ¡Bien! ¡Ya estamos listos para la aventura! Peppa imagina que George es un duende ¡Imaginemos que debemos rescatar a Teddy del duende! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese es George, Peppa! ¡Es imaginario, Freddy! ¡Síganme! ¡Miren! ¡Ahí está el duende! ¡Y Teddy! ¡Papá Cerdito está muy dormido! ¡Imaginemos que Papi es un dragón durmiente! ¡Shh! ¡También imaginemos que el living es una cueva! ¡Oh! ¡Síganme! ¡Debemos ser silenciosos para no despertar al dragón! ¡Ah! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Santos cielos! ¡Me quedé dormido! ¡Ahora! ¡A salvar a Teddy en el enorme castillo! ¡Usaremos magia, Teddy! Para salvarlo. Y yo usaré mi pelota. Hola, pequeño duende. Vinimos a rescatar a Teddy. George no quiere ser el duende. ¿Quieres ayudar a rescatar a Teddy, entonces? Pero si George no es el duende, ¿quién capturó a Teddy? ¡Dinosaurio! Ahora, todos imaginan que el dinosaurio tiene a Teddy. Teddy fue rescatado por la bruja, el mago, el valiente caballero, el futbolista y George, ¿quién no es el duende? ¡Wow! ¡Impresionante! ¿Qué es? ¿Qué es eso? Hoy es día de arte en la guardería de Peppa. Tengo muchas cosas divertidas planeadas para hoy. Lo primero es pintar. ¿Pero dónde están los pinceles? ¡Justo aquí! Nadie entiende qué quiere decir la señora Gacela. ¿Dónde? ¡No veo nada! ¡Oh, pintaremos con los dedos! En lugar de usar pinceles, pintarán con sus manos. ¡Bien! Peppa y sus amigos se divierten pintando con los dedos. ¡Ah, qué linda flor, Peppa! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Qué hermosa mariposa, Susy! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Oh! ¡Danny! ¡Qué maravilloso! ¿Charco? ¡Gracias, señora Gacela! ¡Danny salta sobre su pintura como si fuese un charco real! ¡Ah! ¡Qué idea brillante, Danny! ¡Ahora pintaremos con nuestra cara! ¡Todos se pintan el rostro! Susy es una mariposa. ¡Danny es una cebra! ¡Freddy y Emily son un tigre y un pez! ¡Y Peppa es verde! ¡Soy verde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso me da una idea fantástica! La señora Gacela trajo un gran lienzo con cinta adhesiva. ¿Qué es eso, señora Gacela? ¡Claro! ¡Es una hermosa imagen, por cierto! ¡No veo ninguna imagen! ¡Porque aún no está lista! ¡Cada uno deberá tomar un bote de pintura y salpicar este lienzo! ¡Como quieran! ¡Bien hecho niños! ¡Ensúciense y diviértanse! ¡Inténten no salpicar el piso! ¡Todos se divierten mucho pintando el gran lienzo! ¡Es hermoso! ¡Me encanta! ¡A mí también! ¡Pero aún no veo la imagen! ¡Ajá! ¡Pronto la verás, Peppa! La señora Gacela está quitando la cinta del lienzo. La pintura está tomando forma de… ¡Una estrella! ¡A Peppa le encanta la estrella y le encanta el día de arte! ¡Felices Pascuas, niños! ¡Felices Pascuas, señora Gacela! Peppa y sus amigos harán muchas actividades de Pascuas. ¡Hoy tenemos una visita muy especial para ustedes! ¡Señor Pascuas! ¡Hola, niños! ¡El Conejo de Pascuas me envió para que juegue con ustedes! ¡Bien! ¡Antes, tenemos que convertirlos en conejitos de Pascuas! ¡Oh! ¡Veo que tú ya eres una conejita de Pascuas! ¿Ahora quieren decorar huevos de Pascuas? ¡Sí! Peppa y sus amigos están pintando huevos de madera. ¡Recuerden, niños! ¡Pueden decorar los huevos de Pascuas como ustedes quieran! ¡Hola, señor huevo! ¡Ay, cielos! ¡Parece que a Dani Perro le dieron un huevo de verdad por error! ¡Dani! ¿Qué pasó con tu huevo? ¡Creo que lo pinté con mucha fuerza! ¡Qué bueno que traje uno de más! ¡Muy bien, conejitos! ¡Síganme! Peppa y sus amigos salieron al parque para hacer un juego especial de Pascuas. Ahora jugaremos al bowling de conejos. Deslicen los huevos por el suelo e intenten derribar los bolos que puedan. ¡Oh! Buen intento, señor huevo. ¡Ups! ¡Fue muy alto! ¡Parece que todos ganaron! ¡Sí! ¡Bien hecho, chicos! Todos ustedes ganaron, por Pascuas, una medalla. ¡Bien! Y, lo mejor de todo, es que las medallas son de chocolate. ¿Hay algún premio para quien come más chocolate? A Peppa y sus amigos les encanta festejar Pascuas. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Mamá Cerdita deja a Peppa en la guardería. Pero Mamá Cerdita también está cuidando a Bebé Alexander. ¡Oh, cielos! ¿Podría cambiar el pañal sucio de Alexander antes de irme, señora Gacela? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¿Podemos ayudarte a cambiarlo? ¡Porfis! Está bien. ¿Podrían pasarme la crema que está en ese bolso y un pañal nuevo, por favor? Todos aman ayudar a Mamá Cerdita a cambiar de pañal a Alexander. ¡Bien! ¡Fresco como una rosa! ¿El bebé Alexander puede jugar con nosotros? ¡Porfis! Bueno, lo veo. ¿Por qué no? ¡Hurra! Peppa le muestra al bebé Alexander sus cosas favoritas de la guardería. Estos son libros. Al bebé Alexander le gustan los libros. Este es todo el mundo. Y disfruta girar el planeta. ¡Y esta es la señora Gacela! ¡Buenos días, pequeño Alexander! Pero adora mucho a la señora Gacela. Tal vez es hora de que hagamos unos dibujos. Todos pintan dibujos de sí mismos llamados autorretratos. ¡Soy el dibujo de Peppa! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¡Soy Freddy! ¡Soy Susy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y yo soy José! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien hecho, bebé Alexander! ¡Parece una rica manzana! El dibujo de Alexander le recordó a Peppa que era hora del almuerzo. También es hora de que coma el bebé Alexander. Él come comida solo para bebés. Aquí viene el tren, Alexander. Chuchú. ¿Es rica la comida del bebé Alexander, mami? Bueno, a él le gusta. ¡Oh, cielos! ¿Podría cambiar de nuevo a Alexander antes de irme por su puerto? ¡Voy por el bolso! Todos aman tener al bebé Alexander en la guardería. Y el bebé Alexander ama visitarlos. ¡Oh, otra vez, manzana! ¡Por el poder de los vegetales, ya estoy aquí! ¡Aguarde! ¡Ahora ya estoy aquí! ¡Soy yo, el mejor superhéroe de todos los tiempos! ¡Y he venido aquí a enseñarles a todos ustedes a ser superhéroes también! Peppa y los demás llevan disfraces de superhéroes. Su primera lección de la Escuela de Superhéroes será usar sus superpoderes para hacer algo bueno por el planeta. Susie es buena con la lombriz al ayudarla a hacer un agujero. Freddy es bueno con la planta al regarla. Y Peppa es buena con todo el planeta al asegurarse de reciclar la basura y no dejarla en el suelo. ¡Todos lo hicieron muy bien en su primera lección! La siguiente lección de la Escuela de Superhéroes es terminar este circuito de obstáculos. ¡Y salvar a la señora Gacela de los supervillanos! ¡En sus marcas, listos, fuera! Pero todos están muy cansados para correr. ¡Todos estamos agotados! ¿Por qué no podemos correr rápido y ser superfuertes? ¿No somos superhéroes? ¡Ya lo sé! ¿Alguno comió alguna fruta o vegetales hoy? Hoy no quise comer las zanahorias que traje. Y yo dejé mi manzana en la lonchera. ¡Ajá! Las frutas y los vegetales nos ayudan a estar sanos y nos dan superenergía. Los superhéroes deben tener mucha energía para correr y saltar. La señora Gacela puso una mesa llena de platos con frutas y vegetales deliciosos para comer. Peppa y sus amigos comieron sus frutas y vegetales. Ahora tienen mucha superenergía y están listos para intentarlo de nuevo. ¡Vinimos a salvarla! ¡Mis héroes! ¡Mis superhéroes! ¡Felicitaciones! ¡Todo lo han hecho superhoy! ¡Y todo superhéroe recibe un superregalo! ¿Qué les gustaría? ¿Hay más zanahorias? Por el poder de las frutas y los vegetales, Peppa y sus amigos salvaron el día. Peppa y Susi juegan a ser policías. ¡Policía! ¡Lo ayudaremos! ¡Muchas gracias, policías! ¡No hay de qué! ¡Ahora debemos volver a resolver crímenes! ¡Oh, cielos! ¿Qué sucede, señora Gacela? Creo que mi bolígrafo especial desapareció. ¡Eso suena a un misterio! ¡No se preocupe! ¡La policía, Susi y yo resolveremos el caso! Peppa y Susi buscan pistas para encontrar el bolígrafo especial. Utilizan una lupa para hacer que las cosas pequeñas luzcan enormes. ¡Ajá! ¡Morado! ¡Es el mismo color que la camiseta de Dani Perro! ¡Oh! ¿Has visto el bolígrafo especial, Dani? Me parece que no. Bueno, mejor te llevamos a la estación de policía para hacerte unas preguntas. Peppa y Susi montaron una estación de policía falsa para poder preguntarles a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Está hecha de libros y almohadas. ¡Esta estación de policía no tiene ninguna puerta! ¡Aunque es un lindo lugar para leer! Peppa y Susi le preguntan a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Llevaron a Candy Gato a la estación de policía falsa. Candy Gato, ¿recuerdas de qué color es el bolígrafo especial? ¿Rojo? No. ¡Verde! En realidad, rosa. ¡Ah! ¡Azul! ¡Ajá! ¡Fuiste de mucha ayuda! Vamos a investigar todo el lugar. El bolígrafo especial azul debe estar escondido por aquí. Peppa y Susi buscan por todas partes el bolígrafo especial. Pero no lo encuentran por ningún lado. No lo encuentro en ninguna parte. ¡Tengo una idea! Ahora la señora Gacela está respondiendo preguntas en la estación de policía. ¿Cuándo fue la última vez que vio su bolígrafo, señora Gacela? Bueno, veamos. Lo usé esta mañana y luego lo puse detrás de mi oreja. ¡Oh! ¡Cielos! La señora Gacela tuvo todo este tiempo su bolígrafo especial detrás de la oreja. ¡Lo encontramos! ¡Resolvimos el misterio! ¡Vejeje! ¡Hurra! Gracias por ayudarme, Peppa y Susi. Yo creo que serían unas excelentes policías. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya es la mañana y Peppa está comiendo un delicioso desayuno. ¡Oh! ¿Qué le pasó al cereal? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Día de bromas! ¿Día de bromas? ¿Qué es eso? Es el día de las bromas. Las personas se hacen reír entre sí con bromas absurdas, como lo hice con tu cereal. ¡Ja, ja, ja! ¡Me gustan las bromas! ¿Podemos hacerle una, papi? ¡Es una gran idea! Papá Cerdito está leyendo en el sofá, pero Mamá Cerdita y Peppa se acercaron para hacerle una broma. ¿Podrías pasarme mis anteojos, Mamá Cerdita? ¡Oh, claro! Peppa y Mamá Cerdita están haciéndole una broma a Papá Cerdito. ¡Gracias! ¡Pero qué extraño! Con estos anteojos veo cada vez peor. ¡Día de bromas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Son anteojos de juguete. ¡Qué gracioso! Pero sepan que no caeré en otra de sus bromas, porque yo soy muy astuto. Peppa le hace otra broma a Papá Cerdito. ¡Ay, no! ¡No puedo abrir este paquete de papas! ¿Puedes ayudarme, papi? ¡Claro, Peppa! ¡Oh, qué susto me dio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Día de bromas! ¡Ja, ja, 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 ja! Caí en tu broma otra vez, Peppa. ¡Bien hecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te gustaría ayudarme a planear una broma para mamá cerdita, Peppa? Peppa y su familia terminaron de cenar y están comiendo el postre. ¡Ja, ja, ja, ja! Peppa y yo hemos preparado un pastel de chocolate para el postre. ¿Cierto, Peppa? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi tenedor no funciona! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Prueba con tus manos! Peppa y su padre le están haciendo una broma a mamá cerdita. ¡Oh! ¡Esto no es un pastel! ¡Es una esponja con glacé! ¡Feliz día de bromas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué broma más astuta! ¡Eso me recuerda que George trajo unas galletas para ti, Peppa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Gracias, George! ¡Me encantan las galletas! ¡Oh! ¡Feliz día de bromas! ¡A Peppa le encanta el día de bromas! ¡A todos les encanta este día! ¡Ay! 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 ¡Adej pin! ¡Gracias!